Buenas y bienvenidos a Hogwarts Legacy. Continuamos justo donde lo dejamos. En el anterior episodio lo cierto es que no hicimos gran cosa, simplemente hicimos la clase de escoba y después estuvimos dando vueltas por ahí, investigando un poquito el mundo, hicimos un encargo para el señor Pippin. En fin, cositas más normalitas en el mundo mágico. Y ahora me he dado cuenta de que al usar rebelio aquí tenemos un cofrecito. Así que nada, vamos a pillar el cofre. Que es que ya os digo, no estoy usando apenas rebelio y debería de usarlo más. De hecho es por el otro lado, así que venga, vamos a dar la vuelta. Y el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Historia principal. Vamos a ir a hablar ya con Figg y de todo. ¿Qué tengo que hacer yo para... o apustequemos. Ese claro, ¿nos han dicho qué hemos de hacer con estos? Es que no sé si nos han dicho que tenemos que hacer algo con estos cofres y yo estoy aquí haciendo el tonto. No sé, ¿nos han dicho que tengamos que hacer algo con estos cofres? No me he enterado. No tengo ni idea, la verdad. Pensé que nos acercaríamos y ya está. A ver, a lo mejor si le pillamos de imprevisto. ¡Amigo! Pringaos, me querías engañar a mí. Con lo veterano que soy yo en estas cosas. Oye, pues en serio, ha sido casualidad. He dicho, tiene un ojo. Si me hago invisible, a lo mejor... A lo mejor es su punto débil, pero pues sí, pues nada, ya lo sabéis. Si encontráis un cofrecillo de estos, pues ya sabéis cómo abrirlo. Seguramente nos lo han dicho. Y yo no me he enterado. Pero bueno, sin más. Así es como se hace, ¿vale? Dejémoslo ahí. De pulso, compra y usa una poción de concentración. Compra las pociones Edurus y Máxima y usa ambas a la vez. Esto es lo que tenemos que hacer para aprender de pulso. A ver, una poción de concentración. Vale, a ver. Pues... Volvamos a la tienda. Porque esto no lo había visto yo. Hombre. Si he entrado aquí, ¿por qué será? A ver, ¿cuánto vale? Poción de concentración. 500 pavazos. Tenemos pasta, pero me cago en todo, ¿sabes? También necesitamos una de estas. Una de Edurus. Y poción Máxima creo que también nos han dicho. A ver, voy a pillar. Una de concentración. Una de Edurus. Y voy a revisar lo de la poción Máxima porque no estoy seguro. Edurus y Máxima. Sí, sí, sí. Vamos a comprarle una poción Máxima. Seguramente las pueda crear yo, pero... No importa. Las compro todas ahora. Espero volver a ver... Y ya está. Compro y usa una poción de concentración. Compro y usa ambas a la vez. Vale. Entonces simplemente... Poción Edurus... Vamos a usar primero la de concentración. Vale. Esto he hecho. Ahora Edurus... Edurus... Y... Poción Máxima. ¡Hala! Y ahora estamos OP. Vaya. Menos mal que no te dicen nada por hacer estas cosas. Esto habría sido más útil usarlo en cualquier otro momento. Pero yo que sé. Al final he dicho, mira... Voy a usarlo ahora... Y nos lo quitamos de encima. Vamos a localizarlo en el mapa porque igual estoy ciego. Pero es que no... Ah, hemos de llegar aquí. A ver... Vale. Aquí estamos. De pulso... ¿Era un hechizo de ataque o de qué era? Ahora no lo sé. Es esta clase de pociones durante el día. Bueno, no pasa nada. Esto del día y la noche... Cuando vayamos a hacer la misión... La pasamos. Pasamos de día a la noche aquí. Me le estoy dando a la F. Pero no quiere. Accediendo... Ah, bueno. Vale, vale. Vale. No me acordaba ya que es accediendo al mapa. Esperar a que sea de día, correcto. Ala, ya está. Vale, muy bonito todo. Vaya, menuda caja de pociones se llevaba. Eso vale mucho dinero, ¿eh? Pues marchan perfectas. A ver... Me voy a esperar a que se siente. Bueno, creo que da igual. Podríamos hablar con él así. He finalizado sus encargos, profesor. Bien. Ya va siendo hora de que aprenda de pulso. Veamos qué sabe hacer. Venga, nuevo hechizo. Concéntrese. No deje vagar su mente. Lo tenemos. Bueno, es una buena idea, en verdad, ¿eh? Es de fuerza y empuja. Me gusta. Que, de hecho, a medida que vayamos teniendo más hechizos, yo creo que al final... Bueno, ya veré cómo me lo coloco todo. Ah, vale. Con los libros encantados. Está guapo, ¿eh? Ahora me giro y le meto a él. ¡Pum! Mira, que va, que va. No quiero que me... Demasiado calentada, ¿no? Te girar y ¡pum! Le metes. Un buen de pulso. A ver. Quiero ir... A la biblioteca. No. ¿Dónde era...? Era cerquita, ¿verdad? Sí. No, habla de pociones, no. Quiero ir al invernadero. Para recoger las plantitas. No sé cuántas veces van a crecer las plantitas. Pero quiero ir para allá. Vestíbulo central. Invernaderos, aquí está. Yo estaba pensando, está en esta ala de Hogwarts, pero... Claro, como han pasado unos cuantos días desde la última vez que jugué... Pues claro, ya no me acordaba de... De nada. ¿No puedo entrar en el aula? No, aquí no era. Es aquí. Está bloqueado. ¿Por dónde se entraba el aula, entonces? A mí me suena que era por allí. A mí me suena que se entraba por aquí. No sé. Entonces... ¿Cómo hago pociones ahora? ¿Será? No sé. Bueno, tendremos bastantes pociones, así que... Ya lo miraré esto fuera de cámara. No perdamos... Más tiempo con esto. A ver. Hechicería de invocación. Hechizo de invocación. Evanesco. Venga, vamos a hacer esto. Nos reunimos con la profesora Weasley. Que de hecho va a ser más fácil... Si hago así... Ahí está. Vale. Ahí estamos. Es que, claro, estoy haciendo memoria y recuerdo que podíamos sacar... Teníamos como un equipo para hacer pociones o algo así, ¿verdad? Me suena que teníamos algo así. Y también teníamos para hacer cultivos y demás. ¡Rebelio! Y aquí, ¿qué teníamos que hacer? No tengo ni idea, la verdad. Por lo menos ya sabemos... Cómo pillar los cofres estos que tienen ojo. Hay que sorprenderles. ¿Profesora Weasley? Tengo ganas de cambiar de máscara a todo esto. En algún lugar lejos de ojos curiosos. Mira, la sala de los menesteres era esto. Se llamaba así. O quizás sea otra sala del castillo y ya está. Discúlpeme, el director me ha entretenido y... Por las barbas de Merlín. Veo que no pierde el tiempo. Muy bien hecho. ¿Entramos? Tras usted, profesora. Sí que vaya ella delante por si acaso. A ver si hay un troll por ahí escondido. Que se lleve el martillazo a ella primero y nosotros ya... Ya vamos viendo. ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres. Pues sí, sí que es. No aparece cuando alguien la necesita de verdad. Por lo general... Sí que es, sí. Los estudiantes se topan con la sala sin querer. Si es que lo hacen. Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara. Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita. Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda. Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante. ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara. De ninguna de las maneras podría trepar por ahí. Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco, el hechizo desvanecedor. Puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos, como estas sillas u otras cosas de la sala. Le sugiero que practique primero los movimientos de la varita y luego podrá hacer desaparecer las sillas. Hacer desaparecer. Este hechizo es interesante, ¿eh? Por cierto, necesitamos más barras ya para poner todos los hechizos. Espléndido. Bien. Lance Evanesco a esas sillas. Reparo no lo usamos mucho, honestamente. Ah, es este, es este. Vamos a quitarnos reparo mismo. Toma. Sí. Mira qué bien, nos van a enseñar para qué necesitamos los ópalos que hemos estado recogiendo por ahí. ¿Dónde está ese elfo? ¿Es eso? Cielos. Mi antigua cartera del colegio. Me preguntaba dónde había ido a parar. Es increíble que siga aquí. Echaré un vistazo rápido. Le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick. Sí, profesora. Vale. ¿Y esto? Estás esperándote aquí más de un siglo. Seguro que te han mandado escribir más centímetros de pergamino de los que te esperabas. Avísame si quieres intentar quedar otra vez. Saludos, T. Yo me he quedado igual, honestamente. No sé a quién le escribió eso, pero... No puedes tener más cuidado. Algunas intentamos descansar. Vaya. Esto fuera. ¿Y los ópalos para qué serán? A ver. Esto lo podemos sacar de aquí, ¿no? A ver. No sé para qué servirá sacar... Bueno. Claro. A lo mejor nos sirve para escalar aquí. Y lo acabo de mover yo demasiado, a lo mejor. A ver. Oh, pues no, no. Está bien, está bien. Toma, una bufanda nueva. Vamos a ponérnosla. Me pone que nos mejora. A ver. Buah, que sí nos mejora. Uh-huh. Habrá más cofres por ahí, supongo. Oye, pues la bufanda ni tan mal. ¡Uy, adiós! ¿Esto no lo podemos desvanecer o sí? Sí, sí que podemos. ¿Vale? Espero que no sea tan inestable como aparenta. Sí, pues si te cae esto en la cabeza... ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero bueno. Pobrecito. ¿Podemos tirarle reparo? Vamos a probar. Es que ahora no sé qué quitar, tío. Lo de la invisibilidad mismo. Ah, pobrecito. No puedo hacer nada por ti, amigo. Qué guapo que puedas interactuar con todas estas cositas. Que al final son tonterías, eh. O sea, tampoco son cosas aquí que digas tú, guau. Pero está bien. Me molesta un poco que la sala haya pensado que necesito un baño. Vaya impertinencia. Pues un poco sí, eh. ¿Y este qué necesitaba? Da pie a pensar muchas cosas, eh. Qué guapada explorar todo esto. ¿Cómo puedes manejarte por aquí si no eres un elfo doméstico? A ver, ¿puedo usar... No, no puedo usar accio con todo. ¿Qué era eso? Un sneak. ¿Un sneak dorado? Sí, sí, lo es, lo es. Accio. Te vas a invocar todo tu ingenio y averiguarlo. Vale. Sacamos esto de aquí. Para poder cruzar. No veo nada por aquí. No tiene pinta, ¿no? De que haya nada. Ningún cofresillo, nada de nada. Es raro que no haya nada. A ver. Lo acerco aquí y ya está, ¿no? Ay, pues no. No lo puedo pillar desde aquí. ¿Cómo podemos pillar ese cofre? Es que por aquí no podemos saltar, ¿verdad? ¿Y desde aquí puedo pillarlo? Supongo que no. No. No tengo ni idea de cómo pillar eso ahí. ¿Puedo escalar por aquí? ¿Qué va? Oh, me ha salido... A ver, ¿podemos hacer trampita? ¿Podemos hacer trampa? ¿Qué me ha parecido ver? Que salía el botón por un momento. A ver. Nada, no podemos hacer trampita. Pero no sé cómo pillarlo, la verdad. Vamos a avanzar un poquito y ya está. Tampoco... Espero que el elfo doméstico pueda encontrarnos. Desde luego, no sé ni dónde estoy yo. Aunque imagínate, el pobre elfo doméstico, que esto lo verá más grande todavía. Aunque yo creo que se apañará. Mírale, ¿eh? Mírale, ¿eh? Cuidado. ¿Eh? Ah, ahí estás. Espera un momento. Dick va contigo. Hola. Ah, Dick. Te estábamos buscando. Mis disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es. Es un gran honor para Dick. Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de usted a Dick. Creemos que podrá aprovechar bien esta sala, igual que hice yo. Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador. Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace. Dick ha visto cómo encontraban la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para pociones. Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas. Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas. Genial. ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones. ¡Ah, bien! La sala puede proporcionarte precisamente eso. Bien, hay que centrarse en lo que necesitas. Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas. La sala se encargará del resto. Madre mía. Increíble. Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. ¡Vaya! Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas. ¡Ah, mira! Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista. Esto nos sirve, ¿eh? Porque tenemos una pieza que descubrir. A ver... Capa curtida. Vaya, por Dios. No es buena. Bueno, al menos ya... Ya podemos descubrir las cosas aquí. Estaría guapo tener aquí una mesa de alquimia y una mesa para las plantas y demás. Supongo que también nos la pondrán. Supongo que la mesa de descripciones será útil. Claro. Espero que la haya aprovechado. Le voy a dar una breve lección de invocación. Es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita. ¿Invocación? Sí. La magia de crear o invocar objetos. Le enseñaré. Bien. Vamos allá. Cada vez necesitamos más barras. Muy bien. Al invocar objetos más complejos, necesitarán lo que se conoce como hechicería. Ahora, las hechicerías son como las recetas. Enumeran los ingredientes o recursos que se necesitan para invocar un objeto concreto. Seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en Hotsmith. Lo hice. ¿Dónde puedo conseguir los recursos que necesito? Aunque los recursos, como el ópalo, pueden obtenerse en las Highlands, es mucho más seguro y fácil comprarlos. También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala, como las sillas de antes. De hecho, ya debería tener suficientes recursos por ahora. Ya veo. ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es. Muy buena observación. ¿Por qué no lo intenta? Vamos, invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería. Me encanta, así es que... Los que no resultarán familiares, ya que se parecerán a los que ya ha utilizado para estudiar las plantas mágicas y elaborar pociones en clase. Parece que el juego y yo pensamos exactamente igual. Yo pensando... Quiero invocar las cosas aquí. Ahí va. Me equivoqué de botón. Le he dado a la Y en vez de a la T. Vale. Pues yo qué sé, ¿sabes? Es que claro, quitamos el reparo ahora. A ver. Vamos a invocar aquí. Las pociones mismo. Dos de ópalo. Puesto de pociones científico. Para elaborar. Ah, esto también sirve para lo mismo. Botánico para elaborar. Ah, estos son simplemente skins. Todos sirven para lo mismo, ¿no? En forma de T o mediano. Vale, sí. Es lo mismo. Solamente es decorativo. Vamos a pillar este mismo. ¡Oh! Vale. Ahí no se puede. Ah, pero aquí sí. Pues venga. Este mismo. A ver, veámoslos todos. Vale. Mmm, están guapos. Este mola mucho. Ese mola mucho, pero bueno. Sacamos eso. Y ahora... Ya estaría, ¿no? Simplemente le damos atrás. Ahora, herbología. Vamos a poner el conjunto. Herbología justo aquí al lado. A ver las otras. Que necesite preparar pociones o cultivar plantas. Uh, esta está guapa también. Que haya hecho acopio de las semillas o los ingredientes para pociones que necesite en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castillo. Estos encantados. A ver esto. Mesa de descripciones. Vale, sí. Pero esto ya lo tenemos. Ahí invocado. Vale. Perfecto. Está guapo. Estará aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener. No subestime sus conocimientos. Está guapo esto. ¿Puede contarme un poco más sobre Dick? Lleva más tiempo en Hogwarts que yo y parece conocerse todos sus nichos, recovecos y secretos. Descubrimos esta sala juntos, cuando yo era alumna. Dick tiene mucha experiencia, tanto aquí en Hogwarts como en su puesto anterior. Dejaré que Dick le cuente más cuando esté listo. Pero recuerde que sería prudente escuchar cualquier sugerencia que pueda tener. ¿Puedo usar este tipo de transformaciones fuera de esta sala? La invocación y el desvanecimiento están terminantemente prohibidos en cualquier otro lugar del castillo. Tenemos encantamientos para asegurar que se cumple esta norma. Sería agotador ir revirtiendo todos los errores mágicos y de juicio. Pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas. Bien. Vale, pues ya sabemos que en el castillo no podemos invocar nada de todo esto. Este es nuestro cuarto realmente. Consultaré con Dick cualquier cosa que necesite. Gracias. Buena suerte. Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala. Yo supongo que a medida que vayamos avanzando podremos cada vez invocar cosas mejores. Uy, a ver. Luego reúnase conmigo en el aula para enseñarle el encantamiento seccionador difinto. Normalmente se utiliza para cortar un objeto, pero puede ser un arma poderosa en el momento justo. Madre mía. Vale. ¿Cree que debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado? Pero si no he hecho ninguna. Bueno. Vamos a hacer todas las pociones que podamos. Yo supongo que lo que os estaba diciendo. El puesto mediano. A lo mejor podemos hacer dos pociones a la vez en vez de una. Y cosas así. El dictamo. Venga. Plantamos esto. Tengamos esto en marcha. ¿Y aquí cómo volvemos? ¿Tenemos polvos flu? Sí. Aquí están. Vale, perfecto. Pues cuando queramos... Cuando queramos volver a hacer cosas, pues simplemente polvos flu y a otra cosa. Vamos a hacer todas las pociones que podamos y ya está. Lo que se ha de hacer de una en una siempre. No puedo poner varias ahí en cola o algo así. A lo mejor estoy haciendo algo mal. Esto es pronto para la siguiente lección, profesora. Muy bien. Primero tiene que recoger ópalo. Puede conseguirlo al desvanecer objetos. De la sala de los menesteres. Pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts. Vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección. A ver. Tengo bastantes. Tengo el ópalo que me pidió, profesora. Bien. Pues podemos empezar la clase. Puede invocar más que mesas de pociones y de herbología. Puede usar la invocación para decorar este espacio a su gusto. ¿Por qué no prueba con el suelo y las paredes? Pues sí que tiene nivel de personalización esto, ¿no? A ver. Imagino que tendré que hacer esto. Adornos de pared. Adornos. Asientos, alfombras, mobiliario. A ver. Adornos de pared. Si podemos poner un espejo de estos. A ver. Vamos a ponerlo, yo que sea. Aquí mismo. Vale. A ver, adornos. Si aquí tenemos lámparas. Que está bien, ¿no? Por aquí tenemos varias alfombras. De hecho, vamos a poner esta. Esta alfombra. Ahí mismo. Adornos de pared. Adornos de suelo. Es que tampoco querría poner un popurrí de cosas. En plan... A ver. Vamos a poner esta silla. Esto cuenta como adorno de suelo. Apoyo que se van a poner dos sillas. Ahora, claro. No tenemos cosas muy guapas que digamos. No se cree la de animales que tienes. Pero, de momento, pues esto es lo que hay, ¿no? A ver. Son un poco feas, de hecho. Están como desgastadas. Pero a ver. Yo supongo que esto es como todo. O sea, al principio tendremos objetos que dan risa. Pero después... Cada vez tendremos cosas mejores. ¿Qué está pasando? Vale. Ahí. Y decoraciones de pared. Ah, tenemos varios cuadros. ¿Se moverán? Yo supongo que sí, ¿no? Que se irán moviendo. A ver. Sí, se mueven. Vale. Prácticamente son gifs. O sea... Yo que sé. Voy a poner aquí... Unos cuantos así. Madre mía. Aquí ni se ve por la luz. Buen trabajo. ¿Seguimos adelante? Vale. De momento, con avanzar con la misión, ya... Me sirve. Porque ahora no tenemos muebles guapos. Ya lo decoraremos bien. Más adelante. Creo que ya podemos empezar con la alteración. Con el hechizo de alteración, podrá personalizar un objeto invocado. Puede cambiar el color, estampado y estilo de cualquier mueble y ponerlo a su gusto. Empecemos. Preste atención a mi demostración del hechizo de alteración. Vale. Ya os digo que yo estas cosas lo decoro una vez y ya... Y ya me olvido. Lo bueno es que estos hechizos los usamos solo aquí, en la sala de los menesteres, así que no ocuparán hueco realmente. Objeto invocado y lance el hechizo de alteración para personalizarlo. A ver, cambia el estilo, color y tamaño de un objeto. También se puede cambiar el tamaño. Es interesante eso. A ver, la mesa mismo. Cambiar tamaño. ¡Hola! Vale, vamos a hacerlo más chiquito. Y ahora cambiamos el color blanco mismo. Y el estilo. ¿El estilo es esto? Sí, vale. Creo que podemos empezar con algo más avanzado. Puede usar el hechizo de alteración sobre la arquitectura de la sala. Pruebe nuevos diseños sobre el suelo o el balcón. Madre mía. Madre mía. ¡Dios! Esto es una exageración, ¿eh? La personalización que tiene. Voy a poner este mismo. Modifica el balcón o el suelo. ¡Hala! Nah, esto es una locura, gente. Sé que estoy tomándome mucho tiempo con esto, pero es que está guapísimo. ¿Dick? ¿Te importa? Por supuesto, profesora Weasley. La profesora Weasley le enseñó esta magia a Dick hace años y él cree que te gustará. Ven a hablar con Dick. La profesora Weasley dijo que debía consultarte para cambiar el ambiente de la sala. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? A ver. Ambiente frío e iluminado por la luna. Suena bien, ¿eh? Me gusta algo natural y tenebroso. Bueno, perdón. Terroso. Sí, tenebroso, ¿sabes? Me pone aquí el bosque prohibido. Me concentro mejor con la sala oscura y misteriosa. Lo de iluminado por la luna... Me llama, ¿eh? Me gustaría que la sala pareciera iluminada por la luna. Suena perfecto. A ver. Oh, me gusta. Me gusta. Seguramente cuando la decore voy a probar todas las iluminaciones que hay, pero esta de momento... Menuda diferencia. Sí, sí, menudo cambio. Claro, no hay por qué mantener un estilo si no le gusta. Siempre puede pedirle a Dick que vuelva a cambiarlo. Está muy guapo esto, que puedas personalizar como te dé la gana esta sala. Está muy bien. Y encima a mí que me encantan estas cosas. A mí me encantan estas cosas, pero ya os digo que yo siempre hago lo mismo. Como me pego a lo mejor una hora o dos horas decorando la sala y ya no la vuelvo a tocar en... Nunca. En nunca. A no ser que nos den cosas bastante nuevas. Pero es que es impresionante todo esto. Mira eso, pero ¿para qué queremos Hogwarts? Si tenemos la sala de los menesteres. ¿Para qué queremos Hogwarts? El espacio más grande. ¿Cómo ha pasado eso? La sala se equipa de acuerdo a sus necesidades. Notaría que necesitaba más espacio para practicar los hechizos. Si quiere seguir personalizando el espacio, puede usar esas hechicerías. Hay más, tanto dentro como fuera de la escuela. Gracias, profesora. Estaré alerta. Bien, me marcho pues. Ahora este espacio es suyo. Úselo con cabeza. Bien. Oye, me ha encantado. Supongo que más adelante... Ahí está. ¿Veis? Es que claro, nos irán desbloqueando cosas. Y al final esto va a ser guapísimo. A ver que está la nueva sala que se ha desbloqueado. Mira de esto. Yo supongo que podremos invocar aquí maniquís y cosas así. Oye, ¿y podríamos invitar aquí a... A Nati, a Sebastián y todos estos? Es que aquí podríamos hacer un montón de cosas. Los duelos de Varita estaría guapo hacerlos aquí también. Bueno, ya hemos visto esto como es. Así que... Es que fijaos, podríamos cambiar esto también. Sí, sí. Es que podemos cambiarlo todo. Qué exageración. Nah, esta está guay. Este está bien. Podemos cambiarlo todo realmente. Todo esto que se ilumina así, con el contorno este de aquí, se puede cambiar. Bueno, esto ya lo miraré yo. Suficiente... Suficiente sala de los menesteres por hoy, ¿verdad? O sea, ya hemos visto que está guapísimo, que podemos personalizar un montón de cosas. Ahora, pues vamos a... Vamos a seguir con la historia. Que de hecho, hoy quería hacer historia principal, pero me he liado a hacer esto. Y de hecho, fijaos, es que todavía no podemos ir. Las sombras de la bóveda. Reúnete con Sebastián ahora. Es que, claro, yo estoy haciendo principales, pero no pillamos la parte en la que vamos a esto. Vamos con el... Con FIG y a darle las páginas con el libro y de todo. Es que, claro, yo he hecho un par de secundarias, pero es que todo esto ya... Ya es porque lo tenemos que hacer. Antes de continuar con la historia... Digamos, la trama. Mejor. Sí, mejor dicho, la trama principal. Y tenemos un montón de hechizos por aprender todavía. Y ya os digo que estoy viendo un montón de secundarias, pero no estoy haciendo caso porque... Vamos bien de nivel. Y quiero avanzar también un poquito. A ver, Sebastián, cómo ha quedado con... El castigo y todo. Por aquí. ¿Cuánto tiempo? Es verdad. Me alegro de que recibieras mi lechuza. Tengo algo que enseñarte. Primero, gracias por lo que hiciste en la biblioteca. No es nada. Scribner intentó castigarme, pero tengo formas de librarme de esas cosas. Bueno, te la cargaste por mí. Y eso no es poca cosa. ¿Encontraste lo que andabas buscando? Así es. Pero faltaba algo... No sé si este es el lugar indicado para hablar de ello. Entendido. Podemos hablar más dentro de un momento. En la bóveda. Ni siquiera los profesores la conocen. ¿Y la bóveda eso qué es? Que sí, Sebastián, hijo. Que estoy contigo, hombre. Tranquilo. Aquí hay un pasaje secreto. Está bien oculto. Hombre, bien oculto. ¿Le tengo que dar yo? Vale. Era por si nos quería decir algo. Ah, pues sí, sí, ¿eh? Está bien escondido. Ahí, Sebastián se queda ahí. Bueno, vale. ¿Cómo has encontrado este sitio? Por mi amigo, Ominis Gond. Lo llamó la bóveda. Solíamos jugar a los Gobstones aquí continuamente. Con mi hermana, Anne. Adoraba el dichoso juego. Daría lo que fuera por perder contra ella de nuevo. No te lo había dicho. Juré a Ominis que cuidaría este lugar, así que, por favor, que quede entre nosotros. No se fía de nadie, pero ha confiado en mí desde el día que nos conocimos. No querría estropear eso. Solíamos colarnos aquí casi todos los días. Nunca nos han pillado. Tremendo. Pues, gente, lo vamos a ir dejando por aquí, justo en la bóveda. Disculpad. Llevo tiempo queriendo avanzar con el tema del libro y todo el rollo, pero es que antes tenemos que hacer otras cositas. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y Sebastián y yo nos despedimos. Chao.